El hecho que los pueblos indígenas ya estemos dentro de la UCN es un avance y en Marsella, en el Congreso de Marsella, va a ser un punto importante para decir que UCN está avanzando porque ya estamos incluidos como actores que estamos gobernando los bosques. En el Congreso de Marsella, los pueblos indígenas a través de la OPI ya vamos a tener voz y voto. Entonces, ahí va a ser importante porque vamos a aportar a un tema de que nunca se había tenido en cuenta el voto o la participación de los pueblos indígenas en ese nivel. Creo que va a ser una construcción muy positiva y que el aporte de los pueblos indígenas creo que va a conllevar un poco entendimiento entre conservación, pero también los derechos de los pueblos indígenas que estamos ahí en el bosque. El reto es de todos nosotros para poder implementar y que en Marsella ya tengamos mucho más resultados.